Amigas y amigos que viven en los Estados Unidos, paisanas y paisanos, este 8 de noviembre van a vivir una jornada electoral histórica. Por primera vez, uno de los partidos con mayor presencia en el electorado postula como su candidata a una mujer. Y hoy, la Fuerza Latina se traduce en más de 50 millones de personas. Nuestros compatriotas han crecido en su presencia en más de un 50%. Por eso, como nunca, tienen en sus manos la oportunidad para que con su voto decidan qué proyecto de futuro desean impulsar. No permitan que otros decidan por ustedes. Este 8 de noviembre salgan a votar. Y con su voto construyan un muro infranqueable a las propuestas retrógradas que no buscan más que dividir. Díganle no a quienes no entienden el valor y la importancia que nuestros con nacionales forjan todos los días en el crecimiento y en el desarrollo de los Estados Unidos. Sal a votar este 8 de noviembre. Vota bien. Se trata de ti y de tu familia. Soy Javier Bolaños, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. No están solos. No están solos.